Zelensky se informa en Odessa sobre la situación en el Mar Negro. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebró desde Odessa la principal ciudad portuaria del país el Día de las Fuerzas Navales. Se reunió con el comandante de la Armada, con quien trató, entre otros aspectos, la situación en el Mar Negro y las capacidades defensivas. Zelensky visitó un hospital militar donde condecoró algunos de los heridos. Todo ello mientras en el este y el sur del país no cambian las posiciones de manera significativa. El comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Salushny, asegura que la falta de armamento, en particular de aviones de combate, limita la contraofensiva ucraniana. Gracias por ver el video.